Claro, entonces resulta que era un año que el vino había subido muchísimo, con lo cual el vino había que subirlo, porque esto, la bodega antes era de poteadores. Sí, de chiquitos, de chiquipeo. Sí, sí, tirábamos vino como probamos. Entonces, claro, dos chavalicas, 23 años, que de nosotras han dicho de todo, vamos, pero a mí me la repan pero inflao siempre. O sea, desde que éramos lesbianas, desde que sí íbamos a estar tres meses aquí, que si no sé qué. Y entonces, claro, pues nos reunimos todos los tasqueros de la zona y todos, claro, todos que llevaban más años que ni sé, ¿no? Y todos, sí, 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 hay que subir el vino, hay que subir el vino. Bueno, pues se sube el vino. La verdad es que luego coincidió con una huelga que hicieron los chiquiteadores en Basaurio, por ahí era. O sea, y entonces, como los chiquiteadores hicieron huelga, se consiguió bajar el vino. Entonces, hubo mucha gente de los tasqueros de por aquí alrededor, que era gente, o sea, porque ahora ya el que no ha cerrado es de chinos y el que no, o sea, se ha reconvertido en kebab. Es verdad, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo. Sí, sí, vamos. Y entonces, pues hubo gente de los que habíamos quedado para subir el vino que inmediatamente lo bajó, ¿sabes? Pero nosotras no, o sea, pues nosotras no. Impasible, es a ellos... Bueno, pues es que, ¿sabes? O sea, si a mí, si tú estás luchando en tu fábrica porque quieres que te... que tener unos derechos laborales, ¿por qué los míos no? En eso quería remarcar yo también que cuando dices eso que os han llamado de todo, que os han dicho de todo, pues hoy en día, y visto lo visto, y visto toda la historia y que efectivamente ha salido y lleváis 32 años abiertas, veas el ejemplo de dos mujeres luchadoras que tras todo lo que haya podido pasar, ahí siguen y han seguido y obteniendo una familia enorme y fabulosa. Porque se trata muy familiarmente al que viene y se trata genial al que es nuevo y al que viene por primera vez. Además, siempre se hacen eventos diferentes, siempre hay cualquier cosa nueva, cualquier cosa novedosa en la que preguntes y esto por qué, y esto qué pasa, y si no es de un modo es otro. Pero siempre muy en un ambiente multicultural, de aceptar a todo el mundo, respetando, siempre ha habido ese ambiente familiar cálido. Sí, sí, hombre, en eso siempre hemos... Una cara amiga en la camarera, muy importante. Sí, en eso siempre hemos tenido mucho cuidado, porque al final, o sea, yo no quería que me encasillaran, ni Pili tampoco, claro, que nos encasillaran en este barrestal, no. O sea, porque, bueno, como también tuvimos un pequeño encontro, Renazo, pues por ejemplo, con las chicas que, bueno, con un colectivo de chicas, que un 28J querían hacer aquí una fiesta. Bueno, pues que la hagan. No, no, pero solo van a entrar hombres, hoy solo van a entrar mujeres. No, no me parece bien. Sí, sí, no, no me parece bien. Si en mi bar entran hombres, mujeres, niños, abuelos, rojos, verdes y albías, ¿por qué ese día solo van a entrar mujeres? Pues no me parece bien. Pues no se hizo.